Y esta es una cumbia para los solideros Un género que se respeta y se llama la cumbia buena Con Mr. 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 Cumbia Orión Reyes Y esta es una cumbia para los solideros Un género que se respeta y se llama la cumbia buena Un género que se respeta y se llama la cumbia buena Un género que se respeta y se llama la cumbia buena Un género que se respeta y se llama la cumbia buena La tumbia está buena, la tumbia está buena La tumbia está buena, la tumbia está buena Vamos a bailar, señoras y churras Vamos a bailar, señoras y churras Vamos a bailar, señoras y churras Vamos a bailar, señoras y chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!